...a uno de nuestros patrocinadores, que son la Fundación Cultural Pascual, tienen sus representantes, Ciclero González y Verónica Álvarez, el director comercial de la fábrica, que también es un asociado comercial de San Rosita, el señor Armando Vaz, a Cerenonio, que siempre nos acompaña, nos apoya en nuestros proyectos, como el maravilloso editor de cantitulas, que es a Juan Pablo González y a David González, muchas gracias, a Mario Moreno por permitirnos trabajar la marca de su padre, y evidentemente al restaurante Arroyo, que nos recibe en este Salón Cantitulas, y a ti por dejarme trabajar la marca de tu papá, a don Mario Moreno Cantitulas. Muchísimas gracias. Yo quiero decirles, es muy historia en esta presentación porque yo tuve la oportunidad de inaugurar este Salón con Chucho Arroyo en 1993, recién falleció en los paños, revelamos esta flaca aquí atrás, estábamos en el clan, el señor Ortiz de Pinedo, Chucho Arroyo, César Puesta, varios artistas que me acompañaron, el señor Roburbal, el señor Paz Descansi, todos muy amigos de Copán. Pues bueno, esa memoria y esa energía, esa vibra, se quedó en este Salón, en su memoria, y por eso yo creo que es una patada inicial, con mucha suerte, esta salsa. Muchas gracias.